Ha iniciado con la semana previa la jornada 6 de la Liga MX en el presente torneo Apertura 2024, donde recibirán la visita de los rayos del Necaxa en partido a celebrarse en el Estadio Territorio Santos Modelo. Luego de reportar en las instalaciones del club para la parte final de su recuperación, el mediocampista Pedro Aquino ha dado señales de que se acerca su vuelta a las canchas con los guerreros en el fútbol mexicano. De acuerdo a la información de Modo Guerrero en sus redes sociales oficiales, el ex de las Águilas de América ha comenzado a trabajar en cancha al ritmo de sus compañeros. Pero con la férula en la pierna lesionada. La única novedad es la de Pedro Aquino, quien ya está realizando trabajos físicos con todo el plantel, aunque aún usa su férula como se observa en el video, informaron. Cabe destacar que el equipo de Santos Laguna buscará salir del bache del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, recibiendo la visita de los rayos del Necaxa en la actividad correspondiente a la jornada 6. Por otro lado, Santi Naveda alza la voz y manda mensaje a la afición previo al juego contra Necaxa. El mediocampista de Santos Laguna, Santiago Naveda, hizo un llamado a la afición al biverde para que acude en masa al Estadio Corona y apoye al equipo en los próximos encuentros. En vísperas del duelante Necaxa correspondiente a la jornada 6 de la Apertura 2024, el joven jugador resaltó la importancia del factor local para conseguir resultados positivos. La afición es fundamental para nosotros, aseguró Naveda. Necesitamos su apoyo para salir adelante en este torneo. Si llenamos el estadio y creamos un gran ambiente, estoy seguro de que lograremos conseguir victorias importantes. El volante guerrero reconoció el momento complicado que atraviesa el equipo, pero destacó la actitud del grupo y la confianza en el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Ignacio Embriz. Estamos trabajando duro para mejorar y conseguir los resultados que queremos. Sabemos que tenemos la capacidad para salir de esta situación, afirmó. Por su parte, el entrenador Santista Ignacio Embriz destacó la importancia de mantener la calma y seguir trabajando en los aspectos que se han venido entrenando durante la semana. Tenemos que ser pacientes y confiar en nuestro trabajo. Estoy seguro de que si seguimos por este camino, los resultados llegarán, señaló. Por último, Santos Laguna invierte en mejorar el audio del Estadio Corona. En el marco de las continuas mejoras al territorio Santos Modelo, Club Santos Laguna ha dado un paso significativo hacia la modernización de su infraestructura al renovar el sistema de audio del Estadio Corona. Esta actualización es parte integral del ambicioso proyecto Territorio Santos Modelo 2.0, que busca revolucionar la experiencia de los aficionados a través de la implementación de tecnología de última generación. El proyecto Territorio Santos Modelo 2.0 no solo abarca la renovación del sistema de audio, sino también la instalación de infraestructura de fibra óptica en todas las gradas y palcos del estadio. Esta red de fibra óptica permitirá una transmisión de audio en alta calidad, garantizando que todos los asistentes disfruten de un sonido envolvente y claro, independientemente de su ubicación en el recinto albiverde. El nuevo sistema de audio desarrollado por Dan Leeson Labs es reconocido por su avanzada tecnología Synergy Home, que combina múltiples controladores de audio en una sola bocina. Esta tecnología, considerada una de las más avanzadas en el campo de la ingeniería de audio, ofrece una alta eficiencia de sonido, consistencia en la transmisión y una notable reducción de la distorsión. Dan Leeson Labs ha implementado esta tecnología en estadios de renombre en la NFL, como el estadio Mercedes-Benz en Atlanta y el Lambeau Field en Green Bay, lo que coloca al estadio Corona a la altura de los mejores recintos deportivos en términos de calidad de audio en todo el mundo. Los asistentes al estadio Corona podrán disfrutar de una apreciación del sonido mucho más clara y precisa, con música y anuncios que resonarán con una nitidez sin precedentes. Esto no solo mejorará la atmósfera durante los partidos, sino que también contribuirá a que el estadio se convierta en un referente en cuanto a tecnología de audio en el deporte. Anderson Santamaría le pide a la afición de Santos engancharse con el equipo. Anderson Santamaría, el destacado defensor de amplia trayectoria, ha dado inicio a su participación en los hordos entrenamientos de pretemporada junto al equipo de Santos Laguna, ubicado estratégicamente en Allende Nuevo León, donde se encuentra bajo las directrices del experimentado estratega de los guerreros Ignacio Ambriz. En sus primeras palabras, Santamaría expresó su gratitud y entusiasmo por formar parte de una institución de la Luguergadura de Santos Laguna, aludiendo a la responsabilidad y el reto que implica este paso en su carrera. La verdad es que es un reto muy importante en mi carrera. Estoy muy feliz y emocionado por llegar a esta institución muy seria. Me gusta por los desafíos y por los retos que tiene por delante. Estoy contento de aportar lo mío para lo que se viene, manifestó el jugador peruano. Con la convicción de defender con honor los colores verde y blanco, Santamaría no escatimó en resaltar la importancia de recuperar el prestigio perdido y situar a Santos Laguna nuevamente en los puestos címeros de la tabla. La mentalidad de volver a poner a Santos Laguna en los primeros lugares como siempre lo ha estado. Los últimos torneos no han sido buenos, pero se está armando un buen grupo, no solo de buenas personas, también de buenos futbolistas para afrontar los nuevos desafíos que vienen, dijo Santamaría compartiendo su visión sobre los objetivos del equipo. En cuanto a sus objetivos personales, Santamaría enfatizó su deseo de tener un desempeño sobresaliente durante la temporada y de compartir su experiencia y conocimiento del fútbol mexicano con sus compañeros, especialmente con los jóvenes, a quienes considera piezas fundamentales en la consecución de los objetivos colectivos. En lo personal, quiero tener un buen torneo y sumar a los compañeros desde mi experiencia, desde cómo conozco el fútbol mexicano. Voy conociendo a los compañeros, si bien hay muchos jóvenes hay que aportarles mucho porque son ellos los que nos van a ayudar a lograr los objetivos, destacó el defensor. Dirigiéndose a la ferviente afición de Santos Laguna, Santamaría hizo un llamado a unirse en apoyo al equipo en el próximo torneo, subrayando la importancia de contar con su respaldo incondicional para alcanzar metas ambiciosas como la clasificación a la liguilla. A la afición quiero decirle que se engancha otra vez con el equipo. Estoy contento y feliz, los compañeros también, porque queremos tener un mejor torneo junto a los aficionados y a la directiva. Vamos a entregar lo mejor de nuestra parte para lograr los objetivos, enfatizó el jugador. Con un impresionante historial en el fútbol mexicano que incluye dos títulos de liga y un campeón de campeones, Anderson Santamaría se erige como un pilar fundamental en el ambicioso proyecto de Santos Laguna. Los guerreros continuaron sus altos entrenamientos en el complejo La Cruz en Allende Nuevo León, reflejando el compromiso y la dedicación del equipo hacia el logro de sus objetivos en la próxima temporada. Por otro lado, Aldo López espera que Santos limpie su imagen tras la temporada anterior. El fervor de la temporada envuelve al equipo de Santos Laguna que continúa su ardo trabajo en Allende Nuevo León, donde la intensidad se mantiene a un ritmo frenético. Con sesiones triples de entrenamiento, el equipo albiverde se prepara para su segundo encuentro amistoso, esta vez frente a Tigre Sub-23. Bajo la dirección de Ignacio Ambriz, el equipo ha mantenido una semana completa de trabajo en este enclave donde la exigencia física es palpable. Los jugadores son conscientes de que esta preparación es fundamental para adoptar la dinámica que el estratega busca implementar de cara a la apertura 2024. Aldo López, experimentado mediocampista que encara su quinta temporada en la comarca lagunera, destaca la importancia de mejorar la condición física durante la pretemporada. Hemos avanzado mucho en el aspecto físico tras la primera semana de trabajo. Las sesiones dobles y triples han sido fundamentales para nosotros y queremos cerrar esta semana con fuerza para encarar los próximos entrenamientos en territorio Santos Modelo, comenta López. En cuanto a la mentalidad del grupo, López observa una determinación palpable y un hambre por lograr un torneo neto. Todos estamos enfocados en cambiar nuestra imagen de cara a la próxima temporada. Veo al equipo muy mentalizado desde la pretemporada, afirma con convicción. Sobre la duración y la intensidad de la pretemporada, López señala que están programados para siete semanas de preparación, un tiempo que considera adecuado para alcanzar sus objetivos. La pretemporada es clave para el éxito en el torneo y nos estamos preparando intensamente. El equipo se ve en excelente forma física, asegura el mediocampista. López también destaca la presencia y el empuje de los jóvenes canteranos con quienes ha compartido cancha en numerosas ocasiones. La competencia es fuerte no solo dentro del primer equipo, sino también desde las categorías inferiores. Los jóvenes están mostrando un gran nivel y nosotros debemos apoyarlos en su crecimiento, comenta con admiración. Con 58 partidos de Liga MX, en su haber con la camiseta elbiverde, López reconoce que la competencia por un puesto titular en Santos será más reñida que nunca en el próximo semestre. Sin embargo, está decidido a enfrentar el desafío con determinación y compromiso. Santos Laguna está prácticamente obligado a mejorarlo hecho en la última temporada, en donde ninguno de los dos torneos consiguió terminar dentro de los primeros ocho lugares, por lo que el trabajo es a tope en búsqueda de convertirse en un equipo intenso a la hora de correr dentro del terreno de juego. ¿Cuándo juega Santos Laguna en Lunex Cup? Los guerreros se afinan detalles para arrancar su participación en el torneo binacional. Desde este lunes, Santos Laguna ha comenzado los preparativos para su participación en octubre 2024, donde se enfrentarán a DC United y a Atlanta United en la fase de grupos. Este torneo representa una oportunidad crucial para el conjunto lagunero. Se busca redimirse tras un inicio complicado en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX. El equipo dirigido por Ignacio Ambriz se encuentra enfocado en dar vuelta a la página y concentrarse plenamente en este torneo corto, el cual no solo brinda prestigio, sino también tres boletos para la Copa de Campeones de la CONCACAF 2025. Para Santos Laguna, esta será la primera vez que se enfrenten oficialmente a estos dos equipos de la Mayor League Soccer, lo que añade un nivel adicional de emoción y desafío a la competencia. Santos Laguna participa por tercera vez en la League Cup y ha sido ubicado en el grupo ST7, junto a Atlanta United y DC United, ambas escuadras pertenecientes a la Mayor League Soccer. En la edición anterior del torneo, Santos no pudo avanzar de la fase de grupos, lo que hace que esta participación sea aún más importante para el equipo que busca mejorar su desempeño y avanzar a las fases finales. La edición 2024 de la League Soccer se llevará a cabo del 26 de julio al 25 de agosto y contará con la participación de los 18 clubes de la Liga MX y los 29 de la Mayor League Soccer. Este formato expandido promete ofrecer un espectáculo de fútbol de alta calidad con equipos de ambos países compitiendo por el título. En esta edición, la League Soccer ha introducido una tabla general unificada basada en los resultados de los últimos 34 partidos de la temporada regular de la Liga MX y la Mayor League Soccer. Este sistema permite una clasificación justa y equitativa de los equipos, garantizando un balance geográfico y competitivo en la distribución de los grupos. Para Santos Laguna, la League Soccer es una oportunidad para despejarse de la mala racha que han tenido en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX. El equipo viene de una dolorosa derrota por 0-3 contra Tigres, lo que ha sumado a un total de tres derrotas y solo un punto en el torneo. Participar en la League Soccer podría servir como un respiro y una motivación adicional para el equipo, permitiéndoles reenfocar sus esfuerzos y buscar mejores resultados. Por otro lado, Nacho Ambriz confía en que Santos Laguna va a mejorar. Ignacio Ambriz insiste en que le ve potencial a su equipo y que una vez que tenga a todos a punto, el funcionamiento mejorará. Así que no piensen renunciar y ahora preparará a su equipo para la League Soccer 2024. No me entra en la cabeza hacerme al lado, al contrario, tengo para aguantar críticas, chaparrones. Entiendo a la gente que se enoje, que me chifle, que digan que me vaya, pero estoy tranquilo, consciente de que venimos a trabajar y que podemos avanzar, expresó. Son 10 partidos al hilo de Santos Laguna sin ganar y la presión aumenta, pero considera que su equipo mejoró mucho con respecto al mal partido ofrecido ante el Atlas. Tuvimos ocasiones de gol. Cuando nos anotaron el primero, tuvimos un cabezazo que pudo ser el empate, pero el hubiera no existe. El equipo me gustó hasta ese momento, pues había buena propuesta ante un rival que tiene muchos titulares. Ante la falta de gol de su equipo, el estratega considera que eso lo ocupa y lo trabajará en esos 11 días antes de ir al League Soccer. Necesitamos mejorar, tener mejor físicamente a Lozano, a Fran, ojalá a Macías lo pueda tener. También me faltan Prieto y Aquino, no son pretexto, pero sigo confiando que este equipo va a estar bien. Nacho asegura que le gusta competir y que Santos hizo buena pretemporada, aunque pareciera que no, pero expuso que ante Tigres utilizo una alineación que no había presentado, que no le gustó y está cerca del 11 que tiene en mente, esperando el retorno de Amione que va a Juegos Olímpicos. Del extremo que busca Santos, el timón le explicó que han tenido contacto con el jugador, pero las cosas se complican cuando luego de platicar con su representante, de pronto aparecen otros y complican todo. Tigres, Belko Paunovic se mostró mesurado ante la victoria de su equipo, lo que le permite trabajar tranquilo de cara a la League Soccer. Hay muchos datos positivos, pero lo que más me encantó fue la cohesión del equipo y lo que este equipo puede llegar a hacer. Felicito a los jugadores sin olvidarnos que no hemos hecho nada y nos queda mucho camino por delante, expresó el estratega en la conferencia de prensa. Creo que más que nada nos viene bien cerrar esta primera parte de esta forma. Antes de la League Soccer, nos enfocamos para el siguiente rival y luego armar lo que tenemos que hacer para ser competitivos, porque esa es una competencia bonita y el torneo pasado en los equipos mexicanos nos quedamos con ganas de ganarla, pero a eso debemos trabajar. Añadió con respecto al desempeño de Fernando Tapia en la portería. El estratega señaló que se respeta la jerarquía dentro del equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!